Hola a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy les traigo esta propuesta de maquillaje utilizando una sola marca que como pudieron ver en el título del video es Wet n Wild y además este video es muy especial porque lo estoy haciendo en colaboración con mi amiga Daphne Caguas del canal Las Caguas. Hola Carla hermosa, muchísimas gracias por dejarme estar un momento en tu espacio. De verdad es que me hace muy contenta haber hecho esta colaboración contigo y poder estar un momento con tus seguidoras para invitarlas a nuestro canal. Chicas, yo soy Daphne Caguas y hago un canal de belleza en conjunto con mi hija. Entonces las invito a que cuando terminen de ver este hermoso video de Carla pasen a ver mi video que hice en colaboración con ella. Yo les mando muchísimos besos y nos vemos próximamente. Bye. Así que los quiero invitar a que cuando terminen de ver mi videito vayan al canal de Daphne a regalarle su amor y a que vean su propuesta. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y bueno, antes que nada, nada más quisiera comentarles que ando un poco enferma por si me oyen la voz un poco extraña, es por eso. Pero bueno, ya ahora sí comenzando con el maquillaje. Lo primero que voy a aplicar es primer y voy a estar utilizando el Photofocus Face Primer Matte. Y este primer lo que promete es refinar la apariencia de los poros, suavizar la piel, por supuesto darle un acabado mate a la piel, pero a la vez con una fórmula ligera. Viene como en este formato cremita, lo cual no es muy común ver en los primers mate. Usualmente los primers que son mate tienden a ser asiliconados y este no. Este es como una cremita muy muy ligera. Me gusta porque sí matifica. La verdad es que controla bastante bien la oleosidad. Pero en tema de poros yo no noto que a mí me los refine. Entonces para tema de poros no me funciona. Pero para tema de controlar la oleosidad sí funciona bastante bien. Y yo lo aplico en la zona T que es donde tengo más grasita. Y en lo que dejo que el primer se asiente voy a empezar a aplicar las sombras. Porque es de aquí yo siempre aplico sombras antes que base de maquillaje. Y para eso tengo dos opciones. Tengo estas dos paletitas. Esta es en el tono hasta la costa Baby. Y esta es en el tono Flock Party. Que de hecho esta pertenece a la colección de... No me acuerdo como se llama. Quizás voy a poner en pantalla. Pero creo que es Ice and Fire o Dragon. Algo así. Es que no me acuerdo bien el nombre. Y había empezado a utilizar esta. Pero me acordé que en mi video de productos terminados. Yo traía aplicadas estas sombras. Y muchos de ustedes me estuvieron pidiendo el tutorial al maquillaje. Así que voy a aprovechar y voy a recrear ese maquillaje. Porque en ese video estaba utilizando esta paletita. Así que bueno lo primero que hago es aplicar corrector para unificar el párpado. Y voy a sellar ese corrector con polvo traslúcido. Y voy a comenzar con este tono. Que de hecho es el tono de transición. Y lo voy a llevar aquí en la cuenca. Justamente para crear esto que les comento de un tono de transición. Miren esta paletita es bastante polvosa. Vean todo el polvito que soltó. Al aplicarla en los ojos no hay tanto fallout como le llaman o tanta caída. Pero aquí en la paleta si se ve polvosita. Para la almendra del ojo voy a estar llevando este azul turquesa. Un tono precioso. Pero si voy a obedecer la brocha. Porque con la brocha seca no se aplica tan potente. Y ahora voy a aplicar la tonalidad morada. Y la voy a aplicar justo aquí en la cuenca. Para mezclar lo que fue el tono de transición y el tono aqua. Ahora regreso con el tono de transición. Y lo voy a aplicar justo arriba del morado. Nada más para que quede mejor difuminado. Ahora aplico esta tonalidad blanca aperlada en el arco de la ceja. Y listo, así quedan los ojos. A veces te faltan las cejas, aplicar pestañas y pintar la parte de abajo. Pero ahorita vamos a hacer esto. Me voy a seguir ahorita con la base de maquillaje. Y la que voy a estar utilizando es la Photofocus Foundation en el tono Soft Ivory. Y esta base de maquillaje ya les he platicado que la verdad a mí no me funcionó. Creo que soy la única persona en este mundo a la que no le funcionó. Porque todas las reseñas que veo aman esta base. Y por alguna extraña razón en mi piel no se ve bien. Pero descubrí que mezclándola con otras bases sí me puede funcionar. O bien lo que he estado haciendo es mezclarla con este suero bronceador de la marca Drunk Elephant. Es el The Bronzy Anti-Pollution Sunshine Serum. Básicamente es un suero que trae un toque bronceado. Entonces lo que hago es mezclar ambos. Y me ha funcionado porque aparte que la base me queda muy clara. Con esto logro oscurecerla un poquitín. Y aparte me aporta la hidratación del suero. Así que es lo que voy a estar haciendo. Y esta base me gusta más trabajarla con esponja que con brocha. Con brocha creo que en mi piel no se ve nada bien. Me la deja muy muy reseca. Y con esponja como que logro hidratarla un poco más. Y ahora sigo con el corrector. El que voy a utilizar es el de la misma línea de la base. Es el Photofocus Concealer. En el tono Light Ivory. Que fíjense que este corrector se supone que está en la tonalidad más clara. Y quiero que vean que la verdad no considero que sea tan tan clara. Yo creo que pieles muy blancas no podrían utilizar este corrector. Y este corrector también es amado por mucha gente. A mi no es que no me guste. Pero tampoco es que sea mi favorito. Se siente pesado al tacto. Pero lo que si les puedo decir es que si tiene buena cobertura. Se trabaja fácilmente como podemos ver. Y a pesar de que la consistencia es pesada en el rostro. No se siente así. Es bastante ligero. Pero lo único es que a mi si me reseca un poquito el contorno. Pero creo que es un buen corrector. En definitiva me gusta mucho más el corrector que la base de maquillaje. Y lo que si es que primero aplico un lado y lo difumino. Y luego el otro. Porque si aplico corrector en los dos lados. Para cuando difumino uno. La otra parte ya está completamente seca. Entonces eso es un tip que les puedo dar. Que primero apliquen en un ojo y difumínenlo. Y luego en el otro. Porque al ser la consistencia pesadita y un tanto sequita. Si se seca muy rápido. Y luego cuesta trabajo difuminarlo. Y voy a seguir el corrector con los polvos de Too Faced. Los Peach Perfect. La verdad es que no sé si Wet n' Wild maneja polvos traslúcidos. De ser así yo no los he visto. Y por ende no los tengo. Entonces voy a utilizar estos polvos de Too Faced. Voy a dar avesivo a la parte de abajo. Voy a utilizar este lápiz de Maybelline. Es el Lasting Drama. En este azul eléctrico. Y voy a aplicar un poquitito nada más. Así es todo lo que voy a aplicar. Y lo voy a estar difuminando con la sombra azul. Esto nada más lo quiero como para darle un poquito más de potencia al look. Y para difuminar voy a utilizar el tono de transición. En el lagrimal aplico la tonalidad aperlada. Y ahora no soltaría aplicar pestañas, aplicar rímel, hacerme las cejas. Pero eso lo voy a hacer fuera de cámara y ya regreso. Listo. Ahora voy a seguir con los productos de rostro. Y lo primero que tengo aquí es este bronzer. Es el Color Icon Bronzer de la nueva colección. Esta de Dragon Fire que acaban de sacar. De nueva cuenta no me acuerdo el nombre. Pero les digo que aquí va a aparecer en pantalla. Este es el tono Your Dragon Me Down. Muy original el nombre. Y me encanta porque tiene el diseño del dragón. Y fíjense que es un bronzer que he estado probando y me ha gustado. Es completamente mate. La verdad es que no es cremoso. Al tacto no es cremoso. Es polvosito. Pero deja un acabado muy bonito en la piel. Aquí en el empaque se ve muy oscuro. Cuando yo lo vi dije Dios santo no me va a quedar. Pero ya en la piel se trabaja muy muy bien. Y la verdad es que creo que si me quedó bastante bien. De este tengo entendido que hay dos tonalidades. Y ahora voy a seguir con el rubor. Este es el Color Icon Baked Blush. En el tono Dare to Soar. Este es otro de otra colección. Que aquí les voy a dejar el nombre en pantalla. De este de tres tonalidades. Uno más clarito. Uno muy melocotón. Y este rosa fuchsia. Yo quería los otros dos. Me gustaban más que este. Pero no he podido encontrar los otros. Están agotados. Así que tome este. Y así viéndolo así. La verdad es que da miedo. Pero si lo aplicas de manera muy sutil. Y a ligeros golpecitos. Se ve muy muy bonito. Deja un destello muy lindo en la piel. Si se fijan. No es nada nada escandaloso. Nada más que si hay que aplicarlo con mucho cuidado. Y ahora me sigo con el iluminador. El que tengo aquí es el Mega Glow Highlighting Powder. En el tono Winter Falls in LA. De nueva cuenta. Es de la colección de Dragon Fire. Y la verdad es que este por sí solo es demasiado potente. No es un iluminador como para traer del diario. Porque aparte tiene unos destellos azules muy muy potentes. Entonces por sí solo no crean que me encantó. Lo suelo mezclar. Pero para propósitos del video. Me lo voy a explicar primero solo. Para que vean cómo se ve. ¿Se fijan? Da como esa tonalidad u cromática. Entre blanquito, azul, plateado. Que lleva la temática del dragón de hielo. Entonces se entiende por qué la tonalidad es así. Pero para bajarle un poquito la intensidad. Y ese tono azul. Voy a utilizar de la misma línea. El Precious Petals. Que de hecho se los mostré en mi top 5 de iluminadores. Un iluminador preciosísimo. Pero vean esto. O sea, ahora sí me ven de aquí a Marte. Yo creo con este glow. Y miren. Aquí están swatches. De tanto del bronzer. Como del rubor. Como del iluminador. Para que se den una idea de las tonalidades. Y ahora seguimos con el labial. Voy a utilizar este. Que no veo de qué línea es. Pero es la tonalidad. Will you be with me. Que es un rosa. Con su tono azuladito. Muy bonito. Y finalmente voy a hacer el maquillaje. Con el Photofocus Natural Finish. Este setting spray. Les he comentado que me gusta mucho. Pero sí tienen que tener cuidado. De aplicarlo como que con suficiente distancia. Porque si lo aplican muy cerca. Deja unas gotas bastante marcadas. El atomizador no es tan suave. Y listo. Hemos terminado. Así es como queda este maquillaje. La verdad es que me gusta muchísimo. Wet n Wild. Es una excelente marca. Tiene muy buenos productos. Y a precios bastante accesibles. Y como todo. Y como en todas las marcas. Hay cosas buenas. Hay cosas no tan buenas. Pero en general. Creo que es una marca bastante buena. Y que vale mucho la pena. Y si les gustó este video. No olvides regalarme. Manita arriba. Suscríbanse al canal. Activen campanita. Para que YouTube les recuerde. Cuando yo subo videos. Que ya saben que yo subo videos. Todos los miércoles. Y todos los domingos. Y no se les olvide ir a ver. El video de mi amiga. Daphne Caguas. Del canal Las Caguas. Vale muchísimo la pena su canal. Ella y su hija. Tienen muy buen contenido. Que creo que les va a gustar muchísimo. Y yo les mando. Muchos besos. Muchos abrazos. Y que tengan un hermosísimo día. Bye.